Tú báilale, ya tú sabes mami, son tus ídolos Y qué bonito lo bailan, mi compa Gustavo, báilale mi pony Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Comen todas sus parejas, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto y griten, griten con locura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, un ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto y griten, griten con locura Con esta nos vamos hasta Cuauhtémoc, Chihuahua, mija Allá para la familia Mendoza Para la familia Parra Y así se baila ya en delicias Saludando a la familia Guevara La familia Juárez Tú báilale Son tus ídolos DJ Alfonso Hey saludando A Ponce de León Promotions A este encargo Tú báilale Coge Y vámonos hasta Satebo City Ranch, mija Que le digo si la miro cuando la miro pasar Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear De todas las que yo miro hay una que quiero más Con la del moñito rojo me quisiera yo casar La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado Porque nunca se ha bañado No, 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 no Gracias.